Cuando tú entras, cuando tú compras el reto AAA, lo primero es una bienvenida. Recuerda que son más de 49 lecciones, son mucha teoría, muchos videos, mucha práctica. Lo puedes ver en la comunidad de tu hogar. Lo primero que tú vas a encontrar en el primer módulo es todo lo que yo necesito impregnarte de energía y vitalidad, de que borres esas creencias que te limitan, te lleno de amor, te lleno de motivos, te lleno de propósito para que logres esto. Es que si no lo has logrado, es porque te falta amarte más. En la segunda parte, te actualizo los conceptos. Ya vamos a la ciencia máxima para que te enamores de todo esto. Te enseño el mundo de las mitocondrias, el mundo de la gloria intestinal, el mundo de los músculos, el mundo de las hormonas. Es decir, tú con el reto AAA vas a ser una princesa muy educada y con esa educación tú vas a transformar a otros. Te enseño los modelos de nutrición. Ahí sí entramos en materia de recolector, reproductor, cazador. Entramos en el mundo keto. También te enseñamos a hacer ejercicios del reto AAA. Te enseñamos a hacer ejercicios con una toalla. Para este nuevo reto, que esto también es nuevo, hemos contratado a una especialista en ejercicios funcionales y en casa. Eso es nuevo. Y también les tengo otras cositas ahorita. Y las grabaciones de sesiones extra tenemos... Esto es algo que yo les decía ahorita a las estudiantes VIP, porque antes de esta reunión de las 8 tuvimos una reunión previa con las personas que ayer ingresaron al grupo VIP. Y yo les contaba de que yo, o sea, el doctor Oscar, yo no soy amante del tema postres. O sea, tú me pones un postre ahí y yo... Se puede llenar ahí de hormigas y a mí eso no. A mí no me interesa. Pero es que yo no puedo pensar en solo en mí. Yo tengo que saber que tú, que a ti sí te interesa. O sea, a mí no... Y entonces yo les decía a mi equipo, ¿no? Pero es que a mí postres, ¿para qué? Yo pienso que mis princesas no necesitan. Yo pienso que mis princesas... Entonces me dijeron, no, doctor. De las objeciones que más nos dicen ellas es que quieren saber cómo hacer un postre saludable. Entonces, ¿cómo les parece que tomamos una gran decisión de hacer un taller de postres saludables? Eso es un bono que tenemos, de una de las grabaciones. En el programa del reto AAA, como les decía, contiene más de 49 lecciones, con todo el conocimiento, acceso para toda la vida, actualizaciones constantes. Estamos haciendo... Por ejemplo, para este año hicimos actualizaciones, que es lo nuevo que tenemos. Puedes verlas todas las veces que quieras. El reto como tal está evaluado para un costo de 400 dólares. Tiene una sesión de acompañamiento cada mes, tú y yo. Bueno, el grupo nos vamos a ver mensual por tres meses. Vamos a hacer una reunión en Zoom. Vamos a reunirnos con todos los estudiantes actuales y del pasado, porque es que hay que estar acompañando. O sea, ¿tú compras mi reto hoy y yo no te dejo allí? No. En el próximo lanzamiento del reto vuelvo a verme contigo. Es decir, te veo cada mes y en el próximo lanzamiento otra vez allí contigo. Las veces que sea necesario para preguntarte cómo vas y nos retroalimentes a todas las nuevas personas que van ingresando a este reto. Recuerda, tenemos una sección grupal mensual y también tenemos una comunidad VIP de WhatsApp. Tú vas a pertenecer a un grupo VIP donde estarás con todo mi equipo. Estaré yo muy pendiente de cada una de sus inquietudes. Ellos me van a estar mandando inquietudes. Yo les voy a estar mandando respuestas y todos vamos a estar interactuando en la comunidad VIP del grupo del WhatsApp. Esto es Invaluable. Muy bien, bonos extras. Atención. Cuando tú compras el reto triple A, nosotros te vamos a entregar siete bonos, pero te tengo una sorpresa. El primero de ellas es el tema de las ensaladas. Yo te confieso que una gran debilidad que tenemos es el tema de preparar una ensalada y yo te he enseñado que uno en la noche no desayuna y uno en la noche no almuerza. Eso quiere decir que el contexto de la cena debe ser un proteína, vegetales, aceite de oliva y un vaso con agua. Pues te cuento de que te vamos a enseñar a preparar ensaladas sencillas para que ahorres dolores de cabeza pensando en recetas. Eso ya lo tenemos para ti. El segundo bono es un recetario plus del reto triple A. Allí te vamos a entregar desayuno, almuerzo y cena del método del recolector, del reproductor, del cazador. Es una programación de tu alimentación y te va a caer con manillo en el dedo porque tú vas viendo toda la información, ya tienes tu menú, ya sabes qué tienes que hacer. Muy bien. También tenemos, esta es la parte de los postres, es el bono número tres. Yo estaba muy escéptico, pero es que ustedes me insistieron con el tema de postres, pero yo me pongo en sus zapatos y las entiendo. Entonces, obviamente, no son postres cargados de azúcar ni dulce, no, 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 eso lo comulga conmigo. Lo vamos a hacer con base, harinas integrales, harinas, por ejemplo, de almendras, endulzadas con las mismas frutas, que sepan delicioso y que a ti te gusten. Y que, ay, doctor, es que por la tarde me encanta un cafecito con un postre. Pues te vamos a enseñar a hacer un postre saludable para que lo acompañes con el café. Muy bien. Este también es otro nuevo plus que tiene el reto AAA, ejercítate desde casa. Yo te he dicho que no es entrando a un gimnasio. Yo te he dicho que no es poniéndose a correr. Van a conocer a Ani y Ani les va a enseñar a hacer ejercicios desde casa, con una toalla, con una venda elástica, con el mismo cuerpo. Es maravilloso. O sea, lo van a disfrutar mucho. Imagínate que ese bono extra tiene un precio hasta de 250 dólares. Tendrá una ascensión mensual con Ani, vía online y en vivo por un periodo de tres meses. El quinto, este sí me fascina. Este sí, este sí, yo lo pedí a gritos. Van a tener un bono de ensaladas y vinagretas. Un taller. Vinagretas. Yo estaba en un restaurante hace un par de semanas en Cartagena. Me pedí una ensalada y pedí una vinagreta de la casa con aceite de oliva, limón, cúrcuma, jengibre y qué cosa tan deliciosa. Y especies. Qué cosa tan deliciosa. Cuando me la trajeron, se la eché la ensalada y ¡guau! Te voy a enseñar a hacer vinagretas. Para que tu esposo se coma la ensaladita completa. Ese tiene un valor de 50 dólares. Obviamente, recuerda que todo eso tiene un descuento importante. El sexto bono es Masterclass. Una Masterclass de ayuno intermitente. Más de una hora para que tú realmente aprendas los beneficios de hacer ayuno intermitente. Ese tiene un costo de 50 dólares. El séptimo bono es el nuevo, que es el método keto nivel, doctor Oscar. Vamos a mostrarte varias clases y vamos a hacer una Masterclass. Varias clases donde vamos a hacer el conteo, vamos a aprender a calcular, vamos a saber cuáles son los alimentos nivel keto. Y te va a entregar una Masterclass privada para todas las estudiantes del reto AAA. Muy bien, entonces, recapitulemos. Tendrás acceso al reto AAA, sesión de acompañamiento mensual por tres meses, comunidad de VIP del WhatsApp, recetario de ensaladas, recetarios del reto AAA, taller de postres saludables, ejercicios desde casa, taller de ensaladas y vinagretas, Masterclass de ayuno intermitente y el método keto nivel, doctor Oscar. Todo eso está valorizado por 1.200 dólares, pero atención. Siguiente, Jeff. Solo a partir de terminado este live tendrá un precio cuando lo lancemos de 247 dólares, es decir, 80% de descuerto. Todo te lo llevarás a un precio de lanzamiento, 247 dólares. Si tú divides 247 entre 365 días, eso te da menos de un dólar. Menos de un dólar para un cambio de tuyo y de toda tu familia. Un cambio que vale la pena porque es para siempre. Lo más importante es que cuando tú tomes esta decisión de participar en el reto AAA, tú lo veas como una inversión hacia ti. Y cuando tú logras recuperar tu salud, estás recuperando tu inversión. Si todo lo ves como un gasto, pues ya estás perdiendo. Pero si cambias tu mentalidad y lo ves como una inversión, esto realmente vale la pena porque es para toda la vida.